Charla con Tomás Rubio para hablar del tema de las marcas deportivas del FC Barcelona, pero también de la de Real Madrid y de algunos aspectos que afectan a ambos clubes en cuanto a la remodelación de sus estadios. Vamos a ello. Vamos a pasar un momento a nuestros amigos de enfrente. Te comentaba antes el caso de las camisetas, este licigio que mantienen con Nike y tal. Y con ellos mismos. Y con ellos mismos, sobre todo con ellos mismos, claro. El Barça siempre, el principal conflicto es con ellos mismos. ¿Sorprende? No le sorprende. Las informaciones del Barça siempre hay que cogerlas con pinzas. Con pinzas. Porque cualquier cosa que te digan, a veces es que están mal informados, como te pasó el otro día cuando corregiste a Juan Martí, ¿vale? Que me sorprende. Me sorprende que un periodista de su última información me ha quitado más, lo corrija y te diga es verdad, es verdad, es verdad. O han mentido. ¿Vale? Pues, pero un periodista no puede lanzar una información. Le explicamos. Vamos a ver, la tengo por aquí. Le dijiste. Fue una información de Íñigo Martínez. ¿La puedes explicar? Sí, no, pues que decía que él, porque Íñigo Martínez, que es una cosa que yo entiendo que se va a corregir, parece ser que el Barça, no, parece ser que cuando firmó a Íñigo Martínez le firmó un contrato de tres años, un acuerdo con ellos, con el jugador de tres años. Pero su contrato federativo, bueno, ya quedarían dos años, este y el que viene, pero su contrato federativo es hasta el 30 de junio. Ahí esa diferencia entre el acuerdo con el jugador y el contrato federativo, yo creo que se atajará, o la liga, eso creo que corresponde a la federación, pero bueno, lo intentarán atajar porque no puede ser que tú firmes un contrato con un jugador a diez años, por ejemplo, y su contrato federativo sea cuatro. No tiene mucha lógica. Entonces, decía la noticia que el Barça iba a ayudar a Íñigo Martínez a buscarse equipo, o qué menos, ¿no? O a pagarle la parte que le corresponde. Y entonces decía Juan Martí que, claro, que eso no afectaba, que si el Barça le tenía que pagar ese año de contrato, pero no lo tenía inscrito, no afectaba el límite salarial. Y sí afecta porque el coste, el pago, es un gasto, y entonces el límite salarial se reduce en el equivalente. Si son ocho millones brutos, creo que era la información que decía, pues son ocho millones más de gastos, por tanto el límite salarial se encoge en ocho millones. Y es lo que yo le dije y el chico lo aceptó perfectamente. Sí, sí, es que acepta igual. O sea, no, para que sea privado... Lo único, lo único, la diferencia es que tú para inscribir a Íñigo Martínez tienes que crear el saldo salarial, en base a salidas de jugadores o a nuevos ingresos, tienes que generar un saldo salarial. Pues claro, si tú no le inscribes, no tienes que generar ese saldo salarial. Vale. Vale, vale. Pero bueno, pues por eso es el detalle de que alguien suelta una información con esa ligereza, tú le corriges, incluso él al momento, ni siquiera él lo acepta. No, no, lo aceptó. El error sería que mañana o pasado o dentro de una semana volviera a repetir lo mismo. Claro. Porque si al muchacho se lo han dicho así y se lo han explicado así, o él lo ha entendido así, que todos cometemos errores y te corrigen y lo aprendes, pues no pasa nada, que todos nos equivocamos. El problema es cuando... ¿En eso, Barcelona? Todos así. O sea, informativamente todos así. Os recomiendo que leáis la libreta, la libreta de Van Gaal, la cuenta y las cosas que pone, porque es que informativamente el entorno del Barça es un cachondeo. O sea, se nota demasiado que están al dictado, que bailan un poco al paso que les marca el club. Entonces, en el tema este de las camisetas... Es una cosa muy, muy loca, muy, muy loca lo que ocurre en el Barcelona. En el caso este de las camisetas digo que me sorprende, primero porque no te lo cuentan todo, porque lo que te cuentan es raro. Por ejemplo, viste toda la vanguardia que sigue a la de que el Barça está... que Nike ha denunciado al Barça. Nadie te dice que Nike ha denunciado al Barça. Te hablan de que están aquí, tal igual, han pedido unas cautelares, pero ¿unas cautelares en función de qué? Porque hay una denuncia, muñeca. O sea, porque te han denunciado. Eso es, eso es. Todo es muy ambiguo. Todo es muy ambiguo y no sabes... Te informan de ofertas de unos, te informan de ofertas de otros. Leía, te comentaba que leía hace poco, hace dos días, una información de Mundo Deportivo. Una cosa que me han contado es que Nike hizo la primera oferta que da hasta el Barça. Cuando el Barça le dice, venga, vamos a renegociar, la primera oferta que da Nike es a la baja. Es a la baja. Fíjate cómo estará el Barça, para que Nike diga... Contando que somos mayoristas, pero vamos a intentar ser aquí objetivos, si, por mi culé que seas, si tú vas a renovar ahora con el Barça, el Barça no tiene el mismo nombre en Europa que tenía antes. O sea, recordemos los últimos... Ojo, que estaría por ahora en la Champions y no la comemos, ¿no? Pero en los últimos cuatro años, desde Liverpool, que fue 18-19, no están en semifinales, ahora están en cuarto, pero bueno, y luego han sido eliminados dos veces en fase de grupos, en la Europa League, su peso en Europa ha caído. O sea, si tú hoy quieres renovar, aparte, no estás jugando en el Spotify, no estás jugando en tu campo, estás jugando en Montjuic, quizá no tengas el talento diferencial que tenías antes, porque antes tenías a Messi, tuviste a Neymar, tuviste a Luis Suárez... Pues a lo mejor ahora sí, que Lewandowski es muy bueno, pero Lewandowski no es un tío sobre el que construir tu equipo, es que Lewandowski a lo mejor este verano sale, o sale el que viene, es que tiene contrato hasta el año que viene, entonces... Tienes a Neymar, que puede ser muy, muy bueno, tienes a Kubarski, que puede ser mucho mejor, lo que quieras, pero que a día de hoy son prospects, son muy buenos jugadores, a pinta de muy grandísimos jugadores, pero no son los cracks por los que tú renovaste, porque esto el Barça lo renovó en 2016, que venía de ganar la Champions en 2015, que tenía a Neymar, que tenía a Suárez, que tenía a Messi, de ciclo de atacante, que tenía a Busquets, que tenía a Xavi, que tenía a Iniesta, que es un equipazo. Entonces, no lo... Te he dicho una cosa mal que quiero precisar, y es que lo he dicho, la primera oferta que hace Nike, Nike no tiene que hacer ninguna oferta porque tiene contrato hasta 2026, es decir, lo he dicho mal. Nike le hace, no es que le haga una oferta, Nike llega al término de la temporada y le dice, la siguiente, en vez de 65 fijos, 45. Y es de Barça cuando se revuelve. ¿Y por qué hace esto Nike? No lo hace porque sí, o sea, no es un criterio arbitrario. Es que igual que hay bonus, en la noticia de Mundo Deportivo, no es Mundo Deportivo, o de Palco 23, he leído un par de informaciones en ese tema, hablando de que hay malus, hay bonus y hay malus. Entonces, la información decía algo así, decían que el Barça le había atribuido a los malus, que le ha aplicado Nike, eran por tema deportivo. A mí no me extrañaría que hubieran otros también, porque seguro que los tiene que haber, estos contratos tienen que haber cláusulas de todo, incluso por temas de prestigio, de reputación, reputacionales. Claro, salvo esos, salvo esos, me parece difícil que el Barça haya incurrido en algún malus, bueno, tema rendimiento, pero bueno, eso al final son las variables. Negreira, Negreira, es que es evidente que le tiene que reputar. O el caso Negreira, ahí sí tiene, puede tener razón Nike, pero vamos, ya lo hablamos la semana pasada, la relación está viciada desde hace, desde hace años, fue Bartomeu el que les puso dos o tres demandas y no consiguen, no consiguen recuperar. Entonces, que la misma Nike está también hasta la coronilla de todo esto, pero no es un gilipollas, por así decirlo, y va a pelear su dinero hasta el final. Evidentemente, una información de, voy a empezar aquí como, ponme cara, como Javier Aguero, porque es de más que pelotas, estos quiénes son, más que pelotas, que no sé ni quiénes son, estos quiénes, es un youtuber. Es Adrián, Adrián Sánchez, Adrián, qué sé, no le tengo muy catálogo, sé que estuvo un día, discutió con Iñaki o algo así, lo pido en vídeo. pido disculpas a Adrián, por no, pido disculpas a Adrián, de hecho, lo poco que les he visto me parece el más potable, de estos que, de estos que hablan del Valsh, no le tengo muy conocido, ¿eh? Sí. Me suena a haber citado algún tuit de ellos de más que pelotas, eso sí es verdad, eso sí, pero no sé si... Que más que pelotas había filtrado, bueno, había comentado que Nike está muy, eso contaban desde el Valsh, muy fuertes, en el sentido de que se sienten muy respaldados por el contrato, es decir, no nos podéis... Nike ha informado de que tiene toda la producción hecha del año que viene. Nosotros ya tenemos hecha toda la producción de camisetas del año que viene. Con lo cual, llámame que te llevo a juicio, o sea, no ha hecho, claro. Tú si hablas con gente que es un poco del mundillo, ¿no? No hace falta del mundillo textil, sino del mundo del fútbol, por las fechas que son, dicen que todo lo que está planteando el Barça será para la temporada, para la temporada que viene, no, será para la otra. Claro. Que les parece muy bien, pero que todo esto ya está cerrado. Sí, creo que los diseños, mira, hablo de memoria, pero yo juré que los diseños de Adidas, Madrid los ha aprobado como en noviembre y diciembre, me suena. El año anterior, evidentemente, para la producción, pues, hay que pasar sus estes hasta que llega a la tienda, que pensar que las camisetas en la tienda tienen que estar, si pueden estar, mezclarse en junio la camiseta de la próxima temporada con la de la actual mejor, pero el 1 de julio tiene que estar, tiene que estar, el Madrid últimamente lo hace los fichajes y los anuncia en la temporada, o sea, si todos los fichajes del Madrid a lo mejor ya los anuncian antes del 30 de junio y algunos los presentan antes, entonces, ya los presentan con la equipación de la nueva temporada, es decir, que el Barça muy bien todo lo que está haciendo, pero que no sería para la temporada que viene, sería para la otra. Claro, ¿cuánto de queda en Madrid, sabes, con Adidas, lo sabes, o no te acuerdas de cuándo con Adidas? Pues te lo puedo mirar, ahora mismo no, mira, pero yo me suena que es 2028 también, ¿eh? 2028, vale, porque está en una ventana de oportunidad ahí muy bestia, Real Madrid, pero muy bestia porque claro, Adidas ha perdido, Adidas ha tenido históricamente dos iconos, dos referentes mundiales frente al mundo, ¿no? Mira, renovamos en 2019, el 8 de mayo de 2019, renovamos, hasta la 27-28. Vale. Bien es cierto que el contrato con el que renovamos teníamos una ventaja muy leve, que dicen los americanos, una fuerza negociadora muy, muy importante porque veníamos de ganar la batería, tres Champions seguidas. Entonces, el contrato es el más alto del deporte del fútbol, no sé si habrá algún otro deporte que pague tanto, pero ahí nos aprovechamos de la situación, pues como el Barça cuando renovó con Nike en el 2016 se aprovechó de que venía de ganar en 2015, ¿no? Pero fíjate cómo es florentino, cómo, claro, esto no es casual, es que este hombre tiene todo en la cabeza calculado milimétricamente que decimos, ala, qué suerte, no, suerte no, que este hombre es así. Los tiempos están perfectos para el Madrid, o sea, cómo va a llegar a la negociación, pues la negociación será dos años antes, si acaban 2028, serán 2026, ya estarán negociando para renovar. Entonces, muy probablemente que he hecho algunas, ya, 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 ya han empezado los primeros acercamientos. Bueno, ¿en qué posición llega el Madrid? Por ejemplo, habiendo sido ya la renovación del Barça, pero sobre todo en una posición con, pues con Mbappe, con Belingán, con Benicio, con todo esto liado, con el nuevo Santiago Bernal, o sea, ¿en qué posición? Y lo que comentaba, esto sí que es por tuito, pero el Madrid está en una oportunidad tremenda porque esos dos referentes grandes que tenía Díaz histórico desde los hace 30, 40 años, son más y más. En la selección alemana, que la acaban de perder, acaban de perder la selección alemana, era lo más. ¿Cuánto? 77 años. Y aunque hayan empezado a hablar de renovar, yo creo que el Madrid va a esperar, pues probablemente para el año que viene. Para el año que viene ya empezar a perfilar en serio el contrato de renovación, más que nada por lo que tú dices. Porque tú, si de verdad confirmas a Mbappé, tienes la artillería que tienes, el estadio, la plantilla, no sé qué, la previsión, que luego todo puede fallar, es que tienes un equipo altamente competitivo. Le va a pasar igual al Manchester City cuando vaya a renovar con Puma, que ahora mismo el Puma creo que paga 70 millones al City. Yo cuando me dicen que le va a pagar al Barça trillones de millones, digo, no, a mí que no, pero bueno. Pues el caso es que lo que te voy a comentar es que otra de esas informaciones que se dan en torno a Barça sobre la oferta de Puma, la espectacular oferta de Puma y luego ves la oferta de Puma, histórica oferta de Puma, oferta que están anunciando de Puma yo creo que es más baja que la que tienen ahora con Nike. O igual, o igual. Lo que distorsiona un poco, lo que distorsiona un poco es el signing bonus. Eso es lo que te puede cambiar, pero que yo ya te lo he dicho que esto va por el bono de firma. Pero yo dudo mucho que puedan cobrar, que si, que primero, yo no sé si podrían cobrar esa prima, digamos, de cobrar. Sí, en el momento. En el momento. Pero más allá de eso. Al menos contablemente, que es la otra, como el Barça Estudio, ¿no? Contablemente, por el momento, cobrarlo, ya veremos. Pero claro, tienes que contar contablemente la proyección que te están reclamando, ya lo dijimos el otro día, pues Adidas por los daños y... Adidas, Nike, la que te está reclamando Nike por daños y perjuicios. Con lo cual, pues lo que yo he procedido a efectos de de lo que estás urgido, ¿no? Lo que estás más... Quiero entender que el Barça tiene, de verdad, algunas debajo de la manga con Nike, de echarle en cara a Nike. Algún... Vamos a volver a repetir los americanos, algún lebre, fuerza negociadora, porque no parece una estrategia muy adecuada a lo que está haciendo Barça. No... Eso lo puedes hacer con un jugador que es muy de los años 80, Vamos a fastidiar la empresa, vamos a hablar mal de él, vamos a no sé qué. Pero a esta altura esto de negociar estamos hablando que Nike factura no sé, 30... 30.000 millones o es una... Quiero decir, esto es altísimo nivel y estas cosas no... ¿Qué es donde están informaciones que también están ahora apareciendo de que se están rebajando mucho los costes de material para la construcción del... del... Bueno, eso lo dijo... Lo dijo... Mira, por ahí va a pasar todo el mundo. La gente se ríe de los sobrecostes del Madrid que me cago yo en ellos porque no me gustan, pero la vida está así. Quiero decir, el coste de los materiales cuando tú haces el presupuesto es X y ahora puede ser X más 4 o X más 2 y eso la constructora no lo va a asumir. Aunque eso se firma y son... No se me sale el nombre técnico, pero son unas revisiones de precios de lo que ha costado la cosa. Quiero decir, es que es así. Entonces, si el Barça no quiere pasar por ahí porque ahora, por ejemplo, los fletes. Los fletes están carísimos por el problema que está habiendo en el estrecho en el canal de Panamá. Eso la constructora no lo va a pasar. Entonces, si tú no quieres pasar por ahí, pues tienes que reducir costes. ¿Cómo reducir costes? Con materiales más baratos. Lo que están hablando es que están reformulando el proyecto con materiales más baratos. Claro, donde iba a ir el videomarcador 360, el videomarcador 360 da la vuelta así al estadio, eso tiene un peso. La carpa no... No, y tú tienes que generar una estructura que soporte ese peso. Entonces, si tú lo quitas, esa estructura vale mucho dinero. Si tú lo quitas, ya tienes que hacer esa estructura. Ya estás ahorrando. Si donde ibas a poner mármol, pones tarima, estás ahorrando. Es decir, a lo mejor el resultado visualmente es el mismo, pero los materiales no son los mismos. Entonces, visualmente tampoco han sacado dos modelos de cómo iba a ser al principio y cómo va a ser ahora y evidentemente una cubierta se ve más liviana, claro. Van a poner los típicos marcadores que tenemos nosotros en las esquinas que tanto le molestan a algunos que tienen TOC y que son como una malla. ¿No? Pues en el turno van a ser esas mallas esas mallas uno en cada esquina. No, yo creo que no van a poner ni mallas. Creo que van a ser tres pantallas grandes y ya está. Sobre el cemento, o sea, sobre la... ellos van a hacer como la cubierta es así, entonces aquí va a haber un anillo para soportar ese peso de la carpa y sobre ahí van a colgar tres pantallas que no pesarán. Sí, pero esas pantallas pesarán dinero, pero no... Pesarán eso, pero no... me parece que esas pantallas que eso es lo que tendría lógica porque si sigues colgando una pantalla sigue teniendo un peso. Sí, pero mucho menos. Como pasan muchos estadios de la NBA y de la NBA, que son demás, o sea, tú lo ves sin público las canchas y ves que tienen unas mallas y te dicen, aquí es donde está el cemento de ese carro. Que lo mismo luego no va a ser ni una pantalla y va a ser una malla. Pero que eso al final, mira, el otro día me estuvo cabezoneando uno por Twitter que para qué van a poner el videomarcador 360 si con eso iban a conseguir el mismo efecto y los mismos ingresos y yo le dije, bueno, pues por qué pasa. Digo, pues entonces su equipo era gilipollas de ese equipo porque lo tenían presupuestado y planificado ponerlo. Entonces, no sé, pregúnteles a ellos si esto lo podían haber solucionado con tres pantallitas, pues, pues, ¿cuántos son? La prensa lo puede justificar todo y el soci es el que lo tiene que aprobar. El soci verá lo que lo que sea a mí me da igual. Quiero decir, si lo hacen más barato, más caro, a mí me da igual. Yo lo que no compro y no tengo mucha idea de construcción, pero sí de estas cosas, de economía y tal, de sobrecostes, que yo trabajo en una empresa de servicios financieros que hay que trabajar en empresas que importan y exportan y sé de lo que estoy hablando. Hay mucho sobrecoste. Entonces, esas revisiones, ahora mismo yo trabajo con alguna empresa importadora que compraron, pagaron el flete a X y cuando, y antes de descargarlo aquí en el puerto de Valencia, les dicen que es que hemos dado, hemos tenido que dar una vuelta más larga para venir hasta aquí por los problemas de no sé dónde, que he pagado o aquí no se descarga. Entonces, esas cosas que conforme está la vida, que es una cosa normal, que ocurre, que a lo mejor luego se puede dar la vuelta y volver a la normalidad y tal, pero si te pillan la revisión ahora, pues tienes que hacerlo. Es que lo aplicó Florentino en la asamblea y creo que de construcción sabe algo, que ellos habían tenido, algo de revisión se llama, que le habían subido hasta el 40% en algunos casos. Claro. Entonces, claro, que no es todo que la constructora te esté cobrando más, que habrá su parte, evidentemente, es que también los materiales valen un dinero cuando tú haces el presupuesto y valen ahora más dinero. Los fletes para traerte los embarcos, estaban a 2.000 dólares y ahora están a 5.000. Sea lo que sea, el que llegue, ya sea un accionista o ya sea un nuevo presidente, el que llegue que haga una auditoría sobre las cuentas de la construcción, igual serán sorpresas. Perro no come perro. El Barça con la puerta después del Forensic envió cuatro casos la anticorrupción para investigarlo. Para ese delito no había delito, pero Bartomeu sigue siendo sos y tal y no sé qué. No suelen pisarse, pero bueno. Por cierto, tengo una cosita sobre el Berrabeu. Vamos a tener un ingreso extraordinario. Ya saldrá publicado en los próximos días, me lo dijeron el otro día, así que son unos milloncillos. ¿Por qué concepto? No puedo decir mucho, pero tiene que ver con los palcos, con asientos de palcos y tal. Vale, vale, vale. No sé cuánto dinero no me han dicho, me han hablado de una horquilla entre 10 y 20 millones, no lo sé seguro, pero sí que ya estaba confirmado. Bueno, yo hablé con esta persona porque por avistad y tal, sí que tengo ligera preocupación. Yo estuve en el corazón Classic Match y me pareció que la cosa no estaba tan a punto de terminar la obra como yo pensaba que iba a estar. Entonces, pues hablando de todo un poco, le dije, mira, he visto esto y me parece que está la cosa. Sí, vamos a ir un poco con retraso, pero ya iba a abrir la máquina, el Skywalk ahora al final de mes y tal. Digo, es que yo estoy preocupado por esto, por cumplir el presupuesto. Y me dijo, no te preocupes, dice que encima hemos tenido esto. Ya. Es que, sí que realmente, Bernabéu nunca va a estar acabado. O sea, siempre va a estar con... Hablamos de lo gordo, de lo gordo, sí, pero bueno, pero de lo gordo. Es decir, tú ya tienes el videomarcador 360, pero todavía te falta ajustar los brillos. Es decir, que no se ha empezado con eso, todo el tema de la iluminación, que se ha puesto tanto énfasis en que el aspecto, sobre todo nocturno, que algunos salgan de la rejilla, tal, cambiará completamente cuando la iluminación externa, la iluminación interna, pues toda la iluminación no está hecha y luego las creaciones que va a ser muy espectacular de la superfície. Ayer hicieron pruebas en el techo. De iluminación con el... De colores, Sí, hicieron una prueba bastante rápida, pero yo no sé cómo, no sé cómo se tiene que hacer más pruebas o menos. Y por lo menos... Mira, me han hablado de otra línea de negocio, pasa que, me pasa como a ti, no lo... ¿Qué no lo puedo decir? No lo quiero decir porque jodería el Madrid. Bueno, no quiero decirlo. Bueno, la línea... Sí, sí, a mi cuerpo no cerrado te lo digo. Es una línea de negocio que me han hablado y que también puede reportar dinero y que al futuro, pero a todos los años y que también, por tanto, está constantemente en Bernabéu. Sí, pero bueno, lo gordo para lo que se presupuestó, se proyectó hacer, pues oye, que ya siempre va a haber acabados, que tal, pero bueno, me pareció ver los pasillos interiores, pues había algún baño todavía que era portátil, no estaban acabados del todo y sobre todo la parte de arriba sí me pareció que quedaba bastante. Yo no entiendo, no sé, no sé de esto, no sé si las quedaba mucho o poco y por eso pregunté, porque claro, el Madrid tiene presupuestados muchos millones por eventos y tal y el chico este me dijo, no te preocupes, por eso que eso se van a usar igual y no va a haber problema y además tenemos eso. así que cuando pueda contarlo, ya lo contaré. Muy bien, pues nada, aquí lo vamos a dejar, Tomás, y nada, nos vemos en la próxima. El lunes que viene. Venga, saludos chicos. Chao. Pues ya lo sabéis, en esto del fútbol igual que hay bonus, hay malus y es de suponer que igual que hay primas, hay primos. Muchas gracias.